saludos amigos en este tutorial compuesto de varios vídeos les voy a hablar sobre esta herramienta llamada subshape binder que está en el banco de trabajo part design y bueno y yo me voy a concentrar bueno me voy a concentrar no yo voy a usar la versión 020 de FreeCAD que en este momento es la versión de desarrollo pero que casi ya lo declaran como estable están haciendo los últimos los últimos toques digamos así digo esto porque hay algunas cosas que están en esta versión que no están en las versiones anteriores entonces a ver qué es esto de subshape binder bueno yo he preparado acá unos cuantos cuerpos ya tengo un archivo con unos cuantos cuerpos a modo de bueno que me sirva de ayuda para hacer lo que quiero y este esta herramienta lo que hace es que enlaza la forma de de geometrías ok qué significa esto de geometría bueno puede enlazar por ejemplo a puntos por ejemplo aquí se puede enlazar este punto se puede enlazar bordes se puede enlazar aquí está un borde aquí está otro se puede enlazar una cara o se puede enlazar todo el cuerpo si el cuerpo está activo el enlace se hace si un cuerpo no si el cuerpo si un cuerpo está activo el enlace entonces se hace a ese cuerpo y si no si no hay ningún cuerpo activo el enlace a esta forma se va a hacer en la raíz del documento entonces pero no solamente se puede hacer aún a una geometría sino a una combinación de geometría de que pueden estar en un mismo cuerpo o repartidos vamos a ver cómo es esto digamos aquí yo tengo aquí yo creé un croquis y luego lo destruí entonces qué voy a hacer yo voy a hacer un primer ejemplo voy a crear un enlace a la forma de esta cara entonces seleccionó le voy acá y fíjense lo que sucede no hay ningún cuerpo activo y entonces lo crea como les dije en la raíz del documento está ahí lo tenemos de las utilidades estas son grandes a mí me parece que esta herramienta puede estoy pensando en concretarles también un flujo de trabajo basado en esto pero bueno venimos acá les decía que en el caso de que no haya el cuerpo activo bueno se va a la raíz vamos a hacer una cosa vamos a activar esto y vamos a crear otro otro enlace a formas pero con una combinación vamos por ejemplo vamos a hacer este que está acá esta que está acá le damos seleccionamos uno seleccionamos una aquí vamos a seleccionar este borde vamos a seleccionar esta cara y vamos a seleccionar este borde se selecciona uno le da el control y se selecciona el otro y ahí está ok este y ahora le damos fíjense que ahora está activo este cuerpo le damos aquí a la herramienta y si ocultamos en la extrusión entonces tenemos allí lo que lo que hemos el conjunto de su ventrilla que hemos seleccionado bien este que más se puede hacer no que otra cosa por ejemplo digamos que yo estoy en un cuerpo yo voy a crear aquí otro cuerpo este cuerpo a crearnos a usar este cuerpo que está en este momento está vacío y vamos a hacer lo siguiente yo puedo seleccionar no solamente formas de un cuerpo en particular si sino formas de donde sea vamos a centrar esto y por ejemplo voy a a colocar esos ojos que están ahí y fíjense lo que va a pasar esto es una extrusión también el del cuerpo 2 y aquí hice un croquis que fue un rectángulo y lo destruí y me quedó esta forma de acá y esta buena es la que tenía entonces que se puede hacer acá para enfatizar otra vez aquí tengo este cuerpo que es el cuerpo que está activo yo voy a seleccionar todo este cuerpo vamos a ver lo que se va a enlazar la forma que se va a enlazar y además voy a enlazar este control otro clic y ahora este cuerpo está activo y le doy acá y entonces vamos a ocultar esto y esto y vamos a visualizar ahí tenemos bueno vamos a hacer una cosa este paseo lo vamos a seguir dando pero yo voy a dejar esto hasta aquí después de esto vamos a escudriñar sobre las propiedades de este de este shapefinder por ahora no me queda más que invitarlos a que se suscriban a mis canales de odyssey de youtube a que le den a la campanita para que estén avisados cuando suba otro vídeo y creo que lo más importante que compartan entonces bueno lo dejo hasta aquí saludos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego